¡Suscríbete al canal! Este en uno, este también en uno, en un dólar, un dólar y dos dólares Pero el último dijo, no hombre, si te llevas un montón te las dejo en 50 centavos por cada una Entonces bueno, pues agarré varias y me las dio en 50 centavos Así que bueno, pague menos de dos dólares por todas estas Y pues voy a estarlas abriendo y vamos a ver qué viene aquí Bueno, lo primero que viene es esta, que es una cajita como de leche Y luego viene esta otra cajita y esta se supone que es como panecitos Viene un, ¿qué será esto? ¿Un tomate o una manzana? No sé, creo que es un tomate Viene una cacerolita Esto es como para muñeca de 18 pulgadas Creo que es algo así como para las American Girls Viene esta Viene esta que es como para una, para Barbie De hecho ahí viene Barbie O bueno, el logo de Barbie Viene esta Esta está padre Viene esta Viene una cajita Como de Shopkins Un trofeo Este que es, dice Journey Girls Un botecito de nieve Otro de estos Como para la cocina de Barbie Un cereal para Barbie Una Elsa de Lego Miren eso, está bonita Y viene este Que es otro Lego Viene esto No sé, seguro que es Como un tambo Como un barril Y viene este que es otra Otra que es tomate Supongo Y ahora vamos a estar abriendo Este otro Y lo primero que viene es este Que viene siendo como un dulce Se abre esto Ah sí, vean Es un marcador Está padre Unas zanahorias Una salchicha Ah vean Y viene un pan de salchicha Y la salchicha Un botón Una lechuga Una manzana Una carne Una zanahoria Que es esto Como nieve Nieve de limón Supongo Un pastel Para Barbie Un pavo También para Barbie Vieron estos que son como borradores Pero vean Pareciera que es un Un plátano Y una dona Y este que es un plato de waffles También podría ser para Barbie Y bueno Esto es lo que viene en la segunda bolsita Y ahora vamos con la tercera bolsita Viene esta Que son paletas de hielo Unas galletas para Barbie Vean Estas están bonitas En forma de corazón Un detergente Un sartén Un limpiador Para manchas Ay vean Este que bonito Un sarténcito Este Que no sé que es Un perezo de cacahuate Ay vean Este que bonito Este viene siendo Un este Como se llama Como la lata De salsa Para Para pastas Y por último Viene esto Y pues eso ya fue todo Lo que venía en esta bolsita Pero por un dólar Y cinco centavos Creo que esto Valió la pena Completamente La verdad es que Creo que si me fue Muy muy bien En esta ocasión Y definitivamente Mi favorito es Este Me encantó esta latita Y me encantaron estas Creo que están bien bonitas Para las Las galletas Para Barbie Pero déjenme saber En los comentarios Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos Besos y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos